Esto no pone así, no pongas así, me parece. No estamos hablando de la presentación de un jugador, estamos hablando de otra cuestión. Vamos a meternos en la información del conjunto rojinegro, está Juan Pablo Gómez con nosotros. ¿Cómo va J.P.? Buen mediodía. Muchachos, buen mediodía, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo anda eso? Acá andamos, bregando con todo. Escúchame, tengo información de lo que está ahora hablando. Ah, bueno, me interesa. No, no son los de prensa, los que manejan. Claro que hay cosas que sí, que tienen una forma de diagramar y demás. Pero la decisión la toma alguien de la dirigencia que es el que más está ligado a el tema de comunicación. Alguno de ellos quizás te llama cuando no le gusta algo que vos decís y demás. Ah, bien. Completo, o sea, está en todos los detalles. Sí, sí, que quiso opinar de fútbol con un manager que tuvo a Nunes. Y el manager dijo, bueno, muchachos, si este tipo me va a opinar de fútbol, yo me voy. Sí, y se fue. Pero bueno, aparte de eso... Sí, sí, sí. Y lo que me comentaron es que, obviamente, el presidente no toma la decisión de va a esto o no a esto. No, lo que yo le pregunté a esta persona con la que hablé, digo, che, pero ¿cómo puede ser que el presidente me se entere de esto? Porque, evidentemente, no le llegó. Aunque me comentaron que la decisión de sí poner algo de hoy a la mañana sí fue gestionada por Astor. No me voy a poner a la Astor ni mucho menos, sáquenme de ahí, estoy cómodo del otro lado, estoy cómodo en la misma distancia de la micro que de Astor, en la misma distancia estoy contento. Pero me comentaron que el che no puede ser esto y no por parte de la presidencia de Años. Ahora, tarde, ¿cómo puede ser que no se haya enterado en todo el día de ayer? Estaban preocupados con el balance, y ya les voy a hablar de eso. ¿Qué está pasando, Años? Antes que nada hay que decir, una vergüenza, ¿eh? Una vergüenza que Años no haya puesto nada porque, más allá de la camiseta, el fútbol es un hecho cultural muy importante de la ciudad de Rosario. Y el negro Palma, haya sido de Años, haya sido de Central, haya sido el trinche Karlovich, que no estaba asociado a ninguno de los dos, fue muy importante para el fútbol, por ende para la cultura de la ciudad. No necesariamente, obviamente, en este caso fue para Central, pero no necesariamente importa para quién sea, sino para la ciudad, porque Años es un representante de la ciudad de Rosario. Entonces, desde ese lugar está mal no haber dicho nada 24 horas. Desde ese lugar es el que uno no entiende. Más allá de que, algunos te dicen, y Maradona, cuando fue Maradona es gigante, y esto, y otros te dicen, y, pero a Grifas se traen los saludos. Más allá de eso, que si el otro hizo o no hizo. Bueno, me parece que debiéramos estar un poquito por encima, lo expone mucho lo del negro Zamora, lo expone muchísimo, a la dirigencia de Años, porque ayer me enojaba con algunos que decían, Niun no puso nada. No, no, Niun es más allá de esta dirigencia, y esto lo pongo yo, trayendo a mi abuelo, una palabra que usaba mi abuelo, de mierda. Niun es mucho más que esto, y quedó reflejado en que la gran mayoría de los hinchas, lamentablemente, no todos, porque mononeurales, evidentemente hay muchos, y en todos lados, pero la gran mayoría estaba enojado con la situación de, che, ¿cómo puede ser que no digan nada de Palma? Después tenés los estúpidos que te dicen, al enemigo, ni agua, y esas estupideces, pero la gran mayoría, y uno lo nota por lo menos en las redes, que es muy fácil tirar mierda, y yo ayer cuando puse algo, no recibí ningún comentario negativo. Todos eran coincidiendo con lo que yo había puesto, eso me dio satisfacción, y desde ahí es cuando yo me empiezo a decir, Niun no, no, Niun no. Esta comisión directiva, la gente que maneja la comunicación, las redes de Niun, Niun, por suerte, y lo puse ayer, Niun y su gente, por suerte, son inmensamente más grandes que los que hoy por hoy lo están comandando. Pero, de ese lado me quedé tranquilo, y repito, Niun no es, si, a mí, Corripani, el que ustedes quieran, Astor, López, mucho más grande que cualquier nombre, y más si tuitean algo o no. Pero bueno, estaban en otras cosas, y ocurre, uno que es un zorro viejo en estas cosas, a pesar de mi cortísima edad, apenas 33 años, uno está viendo, en el último tiempo, un intento de lavado de imagen, acompañado de los resultados, está claro, pero, si uno va a ver las notas que van subiendo, Niun aparece mucho Capria, como para dar una buena imagen del mago Capria, se habla mucho de la gestión, y se hace énfasis en cada cosita buena que pueda ir pasando, y ocurrió en este último tiempo, después de la salida de Michalosos, y, obviamente, la salida de Méndez, como que están tratando de, che, arranquen la campaña, porque, más allá que, hoy por hoy no lo vota nadie, las cosas pueden cambiar, si la pelotita empieza a entrar, si Mirce Villa se lo gole, ¿qué hace? Bueno, puede llegar a cambiar las cosas. Y lo están tratando de adaptar. Yo creo que estaban tan abocados a anunciar los nuevos contratos, Valentino Acuña, Pola, y de la Asamblea, que tuvieron miedo a una... a una reacción contraria, popularmente, del hincha de Niun, que, en realidad, lo leyeron mal, lo leyeron al revés, como casi todo lo que hacen, lo leyeron al revés, y la gente quería que hablen, o, por lo menos, que manden un mensaje de compromiso, como el que mandaron, pero no 24 horas después de la muerte del negro, me parece que es una de las tantas pifias, es una más, que, bueno, yo creo que es un fiel reflejo de cómo están Niun, institucionalmente, y futbolíticamente, estas pequeñeces dirigenciales que tienen. Después, cuando lo hagan enfrente, ya lo veremos y ya lo criticaremos, o no, porque muchos te dicen eso, y, pero, bueno, qué sé yo, seguimos en ese chiquitaje, ese chiquitaje que hacen que hoy los dos clubes de la ciudad estén donde estén, los dos, deambulando por un torneo absolutamente devaluado. Ah, está claro, está absolutamente claro. Yo creo que la comunicación tendría que haber surgido antes, y a esta altura yo no sé, lo cual a mí también me da un tono de gravedad, ¿cuánto fue sentido, de verdad, y cuánto fue, che, largamos una comunicación para que dejen de insultarnos? Bueno, sentido no creo que haya sido, porque si vos lo sentís te sale rápido. Bueno. No creo que estas cosas se reflexionen 24 horas. No creo que sea, que si a vos, yo ayer escuchaba la apertura que hiciste, Ramiro, es algo que te sale en el momento, el sentimiento de congoja. Fue, fue para, porque institucionalmente estaba, quedaba muy mal, no voy a decir, no, para eso no hubiesen mandado, porque bueno, listo, tampoco, si me quejo que no lo mandaron, tampoco hubiese dejado que lo mandaron. Pero bueno, está claro que es tarde, y está claro que fue un absoluto compromiso. Que no importa si no lo sentís, porque por él no nos vamos a meter en el sentimiento de alguien que escribe en redes sociales, o que está a la orden de escribir en redes sociales. Pero, por una cuestión ética y moral, unos valores que la escuela Newells, como se auto percibe, como lo es una escuela, debería haber atendido. Ahí está el problema. Por eso no me gusta cuando dice, Newells no hizo, no, no, Newells no. Esa inteligencia, esta gente que maneja, estas personas. No, Newells en su conjunto, incluso yo estoy sorprendido por la reacción que tuvo el hincha, gratamente sorprendido por la reacción que tuvo el hincha, como estuve sorprendido cuando fue María el Coloso. Nadie se esperaba que pasara lo que pasó. Bueno, no fue un hecho aislado aparentemente, y da la sensación que hay esperanza. Si tenemos que ver en todos lados, más o menos, pero hay una cierta esperanza de que, che, las cosas pueden ir mejor. No está todo perdido. Sí. Y la lucha no parece ser en vano. Me parece que son las dos. Pero bueno. La verdad que yo cuando escribí anoche, imaginé una castelata de insultos, la verdad. Y cuando empecé a ver que, lejos de insultarme, coincidían con lo que yo decía, muchos hinchas de Newells, fue muy gratificante, la verdad. Fue la verdad muy gratificante ver eso. Pero bueno, después, ya repito, estúpidos ahí en todos lados, lamentablemente, y tener lo que dicen barbaridades, pero bueno, ya se recuperarán, o bueno, vivirán así una vida de mierda. Pero bueno, ya, no se excede. Tema del balance. Sí. Ayer hubo asamblea...